Hola a todos mis suscriptores, bueno el día de hoy le voy a mandar los saludos, las respuestas de algunos comentarios Mi último vídeo que fue sobre cómo meter los cambios en una subida con mucho peso en el carro Y pues vídeos recomendados como hago todos los miércoles o jueves dependiendo del día que pueda subir el vídeo Los saludos de mis fieles suscriptores del vídeo pasado son para J.C. Castro, Adriana Romero Villarreal, Eduardo Quispe Díaz, Luna Mendoza, Pato B y Mari Guerrero Ustedes son unos fieles suscriptores, saludos y abrazos para ustedes, gracias por ver mis vídeos Ahora vamos con las preguntas, comentarios interesantes que aunque no sean fieles suscriptores o tal vez sí Pues me hicieron en el vídeo pasado en los comentarios, entonces uno de ellos fue de Luna Mendoza, una fiel suscriptora Saludos Luis, oye si lo llevo toda la subida en primera eso es malo para el carro, gracias por tus vídeos Si lo llevas en primera toda la subida no pasa absolutamente nada, si tú lo quieres subir en primera todo el rato no pasa nada Siempre y cuando no vayas a subir de 25 km por hora obviamente, o sea si quieres andar en primera puedes llegar en primera hasta tu destino O sea subir media hora, una hora si quieres en primera pero sin pasarte 25 km por hora porque si ya lo sobreexiges o sea empiezas a andar a 30, 35 en primera pues el pobre carro se va a sobreexigir Se puede recalentar, gastas mucha gasolina, de todo, malísimo Pero pues si andas a 20, digamos subir a 20 todo durante una hora, puedes subir a 20 durante toda la hora Lo importante es que llegues bien a tu destino y pues que te sientas seguro Nuela Vargas Jurado, otra pregunta que me hiciste tú, me dice Super este vídeo, sería chévere que hicieras pros y contras entre un carro automático versus un mecánico, gracias Bueno pues ese vídeo obviamente no lo he hecho, me gustaría hablar, hacer vídeos que hablen sobre carros Pero pues ustedes son los que toman la decisión final, si me hago entender entonces Vamos a ver, vamos a poner una prueba acá Si pasamos los 70 me gusta, hacemos, empiezo a hablar, a hacer vídeos, bueno en un futurito no muy lejano A hacer vídeos sobre carros, sobre cuál carro es mejor que el otro Sobre las diferencias pros y contras de los automáticos y los mecánicos Porque los automáticos tienen unas ventajas sobre los mecánicos Pero los mecánicos tienen más ventajas sobre los automáticos Pero pues los automáticos tienen sus cosas buenas también, listo Entonces pues ustedes son los que toman la última palabra Hablar de carros, de este carro es mejor por esto, este carro es más malo por esto Por último los vídeos recomendados son Bueno primero que les voy a recomendar, que los voy a dejar al final O sea al final de este vídeo, en los últimos 15, 20 segundos de este vídeo Les van a salir dos recuadritos Esto solamente es que le den click y ya, o sea facilísimo No tienen que buscar nada, o sea solo es esperar al final del vídeo Y les salen dos recuadritos, le dan click y ya, listo Bueno el primer vídeo que les va a salir ahí al final va a ser Uno sobre cómo estacionarse en paralelo O sea entre dos carros al pie de una andena Así que los dos carros hay un espacio pequeño Y ustedes se meten en solo cuatro pasos Cómo hacerlo en solo cuatro pasos Muy fácil ese tutorial Y el otro vídeo es un vídeo muy básico Que yo estoy a subir hace algún tiempo ya considerable Como siete meses y fue sobre las seis partes esenciales para poder conducir un carro Es muy básico, es para gente que hasta ahora está aprendiendo las primeras cositas al volante Entonces es como un vídeo sobre cómo empezar, sobre cómo manejar las seis partes esenciales para poder conducir un carro Pero listo, es como lo básico, lo más básico Entonces son mis dos vídeos recomendados Gracias por ver este vídeo Recuerden suscribirse Aquí abajo les dejaré la lista de reproducción Sobre todos los vídeos que yo ya he hecho Pues para que la miren y pues para que pues mejoren sus tácticas Los quiero Nos vemos ahora sí el domingo Bye